Eres tú mi juventud y mis ganas de reír Eres mi mayor fortuna y mi mayor condena aquí Eres tú mi cielo azul, la aventura que hay en mí Eres todo lo mejor, lo más sincero por vivir Eres mi fe, mi plenitud, mi vida Pase lo que pase, yo estaré contigo Atado aquí a tu corazón Pase lo que pase, tendrás mi cariño Que llene tu desolación Siempre a tu lado yo estaré No sé vivir sin tu querer Pase lo que pase, yo estaré contigo Atado aquí a tu corazón Pase lo que pase, tendrás mi cariño Que llene tu desolación Siempre a tu lado yo estaré Y pase lo que pase, yo estaré contigo Y pase lo que pase, te amaré Eres tú mi pobre Eres tú mi pobre, el futuro que me da Que condiciona Tantas ganas de seguir a toda ilusión Por respirar Vibre como el tiempo La inocencia que hay en ti Y te induce a platicar Solo tú me siento Solo tú haces que me sienta Como un árbol Pero nunca te quiero poner Solo la cuesta Porque eres tú mi cura Y pase lo que pase, te amaré Y pase lo que pase, yo estaré contigo Atado aquí a tu corazón Pase lo que pase, tendrás mi cariño Que llene tu desolación Siempre a tu lado yo estaré Siempre a tu lado yo estaré Siempre a tu lado yo estaré No sé vivir sin tu querer Pase lo que pase, yo estaré contigo Atado aquí a tu corazón Pase lo que pase, tendrás mi cariño Que llene tu desolación Siempre a tu lado yo estaré y pase lo que pase Te amaré